Mi mamá es indocumentado y mi hermano es ciudadano. Él la quiere pedir. ¿Es posible hacer el ajuste sin que salga de Estados Unidos? También muy buena pregunta, Oscar. La he contestado en veces pasadas, pero siempre se anexan y nos acompañan nuevas personas al programa. Y como dije al principio, quiero hacer mini abogados de todos ustedes. Entonces, ¿por qué no repasar quién puede hacer un ajuste de estatus? Una mamá o papá de un hijo ciudadano mayor de 21 años y este hijo puede ser nacido en Estados Unidos o naturalizado. A lo mejor el hijo tiene 25 años, se casó con una ciudadana, ya inmigró, ya logró la ciudadanía, también puede pedir a sus padres. Pero hay dos lugares donde puede inmigrar esa mamá o ese papá. En la embajada de Estados Unidos, en su país de origen, si es México, en Ciudad Juárez, Centroamérica, en cada uno de sus capitales hay una embajada y Sudamérica lo mismo, España lo mismo, en Madrid. Pero si la persona tiene presencia ilegal, la mamá o el papá, lo van a castigar 10 años y no hay perdón si un hijo ciudadano pide a mamá o papá. Entonces, no conviene ser pedido porque lo va el hijo o ciudadano en querer ayudar a su mamá. Además, su papá está indirectamente deportando a sus padres por 10 años al salir a su país de origen para tratar de obtener la residencia. Hay excepciones si tienen esposo residente o los padres ciudadanos también tienen padres residentes, los padres indocumentados, perdón, también tienen padres residentes o ciudadanos. Se puede pedir un perdón, pero en la mayoría de los casos no existe esta opción, entonces mucho ojo. Ahora, para hacer el ajuste de estatus, para contestarle a Oscar, requiere tener un hijo que esté en el ejército para pedir parole in place e inmigrar dentro de Estados Unidos. O requiere haber salido y vuelto a entrar con visa. O la primera vez que entraron y no han salido, entraron con algún tipo de visa o permiso, hasta un parol humanitario, pero los dejaron entrar y les sellaron el pasaporte. No importa si fue ayer o hace 20 años, si tienen pruebas de entrada legal pueden emigrar dentro de Estados Unidos y hacer el ajuste de estatus. Los del TPS también pueden, me emociono, perdón, es más, dejé tomar un poco de agua, porque quiero darles tanto, ¿no? A la vez, pero también las personas que tienen TPS pueden hacer un ajuste de estatus, si entraron con parol o algo así. Entonces, si entraron legal con cualquier tipo de visa o permiso, si tienen hijos en el ejército o si tienen la protección de la 245-I, una ley viejísima del 2001 que permitía que una persona pagara una multa de mil dólares y pudiera emigrar aquí. Y a lo mejor alguna persona fue pedida por su hermano ciudadano y la espera es de 20 años y todavía tiene un trámite pendiente, está protegido si metió el trámite abril 30 del 2001 o antes por la 245-I y ahora se puede usar esa ley para emigrar por el hijo o hija ciudadana. Entonces, mucho ojo, si entraron ilegal sus padres, no tienen ninguno de los antedichos requisitos para hacer un ajuste, no los pidas y van a salir sin asesorarse antes para ver si existiera una excepción para ellos. Muy buena pregunta, disculpen lo extendido, pero era compleja. Gracias. 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 Gracias.